Muy buenos días amigos de Collection. El día de hoy los saludamos desde el CAT Filip Banta en la Ciudad de México. Y bueno, pues agradecemos la invitación de Filip para hablar de un evento que ya va a estar en su sexto aniversario y que bueno, ha causado buena sensación en todos los asistentes y sobre todo ha ido marcando pues una nueva experiencia también en diferentes shows a la manera de ver de nuestros peluqueros y de muchas de las personas que han vivido esta experiencia, tanto en su participación como en su asistencia. Y bueno, pues vamos a saludar el día de hoy a Filip Banta, a Alex Artier y a Vicente Banta. Hola, buenos días. Buenos días. Muy buenos días y bueno, para comenzar, tú con todo el expertise que has tenido, ¿qué nos puedes decir? ¿Cómo se te dio la idea? ¿Cómo nace el The Best Show? Bueno, antes de todo, buenos días de nuevo y bienvenidos al CAT, a la Academia del CAT. El evento de The Best Show, el primer evento fue en 2014 al Teatro Nextel y la verdad fue una experiencia que muchos estilistas se recuerdan todavía. El The Best Show, la idea fue por la primera vez en México y yo creo también a nivel internacional de juntar diferentes marcas. En 2014 hubo 10 o 11 marcas que participaron y fue un evento antes de todo de la profesión por la profesión. Eso, yo creo que fue verdaderamente el éxito de la primera edición de The Best Show. Excelente, Filip. Y bueno, pues también dando la bienvenida a Alex, cinco años ya, esta viene a ser la sexta edición. Coméntanos un poco de la experiencia que tú has vivido en la organización de este evento The Best Show. Claro que sí, Eduardo. Buenos días a todos. Pues mira, la experiencia que esperamos, que hemos logrado a nivel de organización ha sido muchísima, porque cada año aprendemos algo que nos enseña algo diferente para el otro año y a nivel de cómo coordinar modelos, estilistas y todos pidiendo cosas al mismo tiempo y camerinos que en todos lados son diferentes, bueno, pues ha sido padrísimo porque es un aprendizaje de día a día. Y dentro de la misma pregunta que me haces, ¿qué experiencia? Bueno, el convivir con tantas marcas y con tanta gente, la verdad es que ha sido increíble. Excelente, Ale. ¿Y qué nos puedes decir? ¿Qué esperan ustedes aportar en cada presentación de The Best? Vemos que el nivel sigue subiendo cada vez, cada año. ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿En qué aportan ustedes a la peluquería? Pues, aunque sea un granito de alguna semillita chiquita, pero la verdad es que entre marcas y entre estilistas de diferentes marcas es muy difícil que convivan normalmente. En este show lo que estamos logrando es que todos se unan por la profesión y que todos quieran aportar y que todos quieran enseñar. Excelente. Felipe, retomando un poco, ya nos comentan ahorita determinadas ideas de cómo ha evolucionado el evento, a tu parecer, a tu visión muy personal, ¿cuál sería ahorita el show que más consideras que ha impactado? Bueno, vamos el 14 de mayo al Teatro de Molière a la sexta edición, ¿ok? Yo no puedo decir que tal y tal fue la mejor, porque la verdad, cada The Best Show tiene su toque, tiene sus estilistas diferentes. Hubo muchos estilistas internacionales a la última edición del año pasado y fue un éxito total. Yo creo que cada año hay un éxito mayor dentro y espero que este año también vamos a tener un éxito mucho mejor que el año pasado todavía. Tenemos un cartel de estilistas impresionante. Sabemos que The Best Show puede reunir casi 25 estilistas. Realizamos 14 a 15 plataformas, 13 marcas diferentes y casi 80 a 100 modelos van a participar a The Best Show, sexta edición, el 14 de mayo. Entonces, eso realmente es importante saber que vamos a tener una asistencia muy importante de 500 a 800 personas. Excelente. Nos mencionas algo que es importante dentro de nuestro medio, que mencionas la palabra de las marcas. Y bueno, nuestro medio es una familia muy grande, pero a la vez muy pequeña. Y bueno, antes no se daba mucho el hecho de que trabajáramos todos en conjunto. ¿Cómo lograste tú esta unión dentro de la peluquería para que las marcas se unan y aporten algo de una manera fuerte? Sí, creo, Eduardo, que con una historia profesional y una experiencia, después de 25 años de educación y todos los eventos artísticos que se realizaron, fue no tan difícil de juntar 13, 14, este año 15 marcas diferentes, porque con el CAT, yo pienso que las marcas tienen una confianza, porque somos profesionales y trabajamos mucho en detalles sobre todos los puntos de un evento. Por la primera vez dentro de la profesión. Y yo creo que eso fue el secreto principal. Este año tenemos un patrocinador oficial, que es Babilis, y queremos aquí mismo agradecer su apoyo. Y más tarde, si quieres, vamos a hablar de todas las marcas y estilistas que van a trabajar en esta sexta edición. Excelente, Filipe, por supuesto. Y bueno, también damos la bienvenida, un gusto saludarte, Vicente. Hola. ¿Qué nos podrías comentar tú de las novedades que hay para este próximo evento? Bueno, para el 14 de mayo, las novedades, la principal novedad sería el... cambiamos de teatro. Ahora estamos en el Teatro Molière, antes era el Lunario del Auditorio Nacional. Antes contamos solamente con espacio para 500 personas, y ahorita como hemos ido creciendo a cada vez el show, nos cambiamos al Teatro Molière, que es para 800 mil personas. Entonces estamos esperando aproximadamente 300 personas extras de lo que ya contamos antes. Y otra novedad es que por primera vez tenemos un patrocinador oficial, que es Babilis Pro. Excelente, Vicente. ¿Y este cambio también implica alguna mejoría en la cuestión, digamos, de producción, de técnica del show? Bueno, pues, más bien, va a cambiar el escenario, viene siendo más grande. En pantallas tenemos dos pantallas extras, tenemos más espacio para invitados VIP, que va a ser en general las personas de los directivos de cada marca. Tenemos un backstage también un poco más óptimo, porque sabemos que en las ediciones anteriores fue un poco un problema de reunir tantas personas, más de 100, 150 personas en backstage, no necesitó suficiente espacio. Excelente, pues vemos que hay una gran memoria, Vicente, en cuanto a logística también, y bueno, eso se da con el crecimiento. Y entrando en materia, Filipe, ahora sí, platícanos un poquito de lo que en verdad le interesa a nuestros seguidores. ¿Qué se va a ver en este show 2018 de Best? Bien, vamos a ver rápidamente el programa de Best Show que tenemos aquí, tenemos aquí los participantes. Entonces, vamos a empezar con una plataforma de Alphapaf a Tijami, con el equipo de Cuco y Guillén, que va a presentarse cuatro estilistas. Tenemos después la marca de Locuey, con sus dos artistas. Tenemos también la nueva marca de coloración rosca, con nuestro amigo Juan Aguilar. Tenemos Vela que entra, con Gabriel Pino y Fernando Tapia. Tenemos Redken con Leti Vichis, tenemos Goodfellas con tres artistas. Pero Gabriel Romero va alcanzarnos ahorita y va hablar más de Goodfellas. Tenemos la marca Matriz que entra, tenemos Cash con Darkos, y con su artista Pupi, que todo el mundo conoce. De nuevo, Alphapar presenta una nueva plataforma de Puras Mugueres. Tenemos Babilis Po, que va a presentar un estilista, un barbero internacional. Y todo el mundo conoce también Vichal Barani, que el 4 va a presentar. Para hablar de Vichal Barani, sabemos también que el 15 y el 16 de mayo va dar un curso para Caballero de dos días aquí mismo al 4, el 15 de mayo y el 16 de mayo. Tenemos para finalizar esta edición de The Best, Ana Pacito, que viene de Montréal, con Dalínez, y que va a presentar unos nuevos lanzamientos a nivel coloración de placas imprinting, que es algo muy espectacular y que fue creado por Angelo Seminara. Y para finalizar nuestro gran amigo de los años, Antonio Belver con L'Oréal Profesional. Entonces vemos este programa que es súper importante. Hay también algo que debemos mencionar, que tenemos, no tenemos aquí, una marca que entró la semana pasada, que se llama Balmain, y que va a presentar con Brando. Entonces tenemos un programa completo para todos los gustos, color, penando, barbería, ideas, técnicas nuevas, que debemos aprovechar. Excelente, Philippe. Bueno, ya esperamos una gran experiencia para este 2018. Retomando un poco tu experiencia, tu expertise en esto, ¿qué nos podrías decir? ¿Cuál es la mejor satisfacción que has vivido a lo largo de este desarrollo de The Best? Bueno, yo creo que la mejor satisfacción es la fidelidad de todas las marcas. Yo creo que eso es la mejor satisfacción, que hay una confianza muy fuerte con el CAT sobre The Best Show para presentarse cada año. Y también la gran satisfacción es que cada año llenamos nuestro evento. Excelente, Philippe. Ale, ya tomando un poco también algo de mucho interés con nuestros seguidores, ¿nos podrías decir cuáles son las condiciones para asistir a esta sexta edición de The Best Show? Bueno, como tal no hay condiciones, condiciones, simplemente adquirir tu boleto y presentarte y tener paciencia, porque la entrada es general, entonces hay que hacer una fila para obtener un buen lugar. Es paciencia y tener tu boleto, esa sería la clave. Excelente. Vicente, ¿promociones o algo que nos pudieras decir con relación a The Best? Promociones. Bueno, la promoción que tenemos ahorita es primero con Vishal Barani, al comprar tu boleto para asistir a la Masterclass con Vishal, se te regalan dos boletos. Y otra es que a partir de 10 boletos, el precio en vez de 1,200 baja a 850. Excelente. ¿Dónde pueden encontrar toda esta información? ¿Tus redes sociales? Toda esta información, sí, la estamos publicando a diario en las redes sociales del CAP y en un grupo de Facebook que se llama Estilistas de México. Y también lo tenemos, la pauta en la revista Collection y en Tribute. Excelente. Filipe, por último, bueno, ya nos dijiste una buena, cómo viviste tu experiencia. Sí. Pláticanos, ¿cuál es una anécdota de lo que hayas vivido en estas cinco ediciones de The Best? No, 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 sería demasiado largo. Yo creo que no tenemos tiempo, Erlen. Ola, ola. Tenemos muchas experiencias, pero la verdad, bueno, hay tantas que es difícil, Eduardo. La experiencia de, para mí, de ver dentro de un The Best Show, una asistencia más que llenó rentas de pie, etc. Eso es, el año pasado fue más que llenó nuestro evento. Y la verdad, este año yo espero que va a ser todavía más llenó. Excelente. Bueno, pues muchísimas gracias, Filipe, y pues vamos a vivir la experiencia 2018 de The Best Show. Ale, ¿qué nos quisieras decir para finalizar? Bueno, pues que si estás dispuesto a aprender, tienes ganas de tener tendencia, coloración, moda en tu estética, asistas porque son de verdad casi 15 plataformas para ti que te puedes llevar de cada una un pedacito. Excelente. Vicente. Primero agradecerte por permitirnos estar aquí en tu Facebook Live de la revista Collection y, bueno, que los esperamos a todos el 14 de mayo. Excelente. Y bueno, otro día. 14 de mayo, Teatro Gignolière, Polonco. A las 2 de la tarde empezamos y terminamos 7, 7 y media de la tarde. Un evento non-stop donde van a haber tendencias, colecciones y todo alrededor de nuestro medio. Excelente. Bueno, pues amigos de Collection nos despedimos desde el Cat Philippe Banta en la Ciudad de México y, bueno, pues ya saben, una de las mejores opciones para nuestra capacitación y actualización que es fundamental dentro de nuestra profesión, el 14 de mayo del 2018 a las 2 de la tarde en el Teatro Molière. Muchísimas gracias. Bienvenidos a todos. Bienvenidos a todos. ¡Suscríbete al canal!